Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que por fin llego la hora Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que por fin llego la hora Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que por fin llego la hora Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que por fin llego la hora Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que por fin llego la hora Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que por fin llego la hora Cerebrando nuestra cultura con orgullo y sentimiento Y arriba los soneros que...